Música Soy Dulce Heredia, soy estudiante del QSEA en negocios internacionales, estoy en séptimo semestre y tengo 25 años. Mi nombre es Enrique, soy de la carrera de Economía. Mi nombre es Ando Guadalupe Solano Aro, soy estudiante de la licenciatura en turismo, voy en sexto semestre. Mi nombre es José de Jesús Gómez Úniga, soy profesor del Departamento de Administración. Tengo una discapacidad motriz que me impide mover los tobillos y me obliga a usar bastones canadienses. Y tengo una discapacidad de lesión medular de tipo T2. Mi discapacidad es para la licenciatura infantil y me afectó de manera motriz. Mi incapacidad es visual. Música Cada día al asistir a QSEA me enfrento con diversas dificultades. Una de las cuales es cruzar periférico, ya que no hay ningún semáforo y los coches no se detienen en el tope. En temporada de lluvias o cuando está el piso mojado, el piso no es el adecuado para el uso de ese tipo de bastones. Más que nada es una movilidad, ya que uso silla de ruedas en el adelantador, que no puedo moverme yo de manera muy fácil, así que necesito ayuda de alguien más. Que es una situación demasiado, demasiado incómoda, demasiado inconveniente, incluso puede resultar en algún momento peligrosa. Un QSEA incluyente para mí es un QSEA sin barreras y con respeto. Música Sería la adaptación de las instalaciones. La implementación del llevador para poder subir a otros errores y que se haga consciencia de la gente para que nos ayuden a tratarnos de un lugar a otro. Pero si tenemos ciertas barreras o ciertos señalamientos hacia algún punto específico, por ejemplo las rampas, en donde yo pueda tocar el barandal, sería mucho más fácil. Crear una concientización incluyente en todos los alumnos, en todas las personas, para que verdaderamente se respete a las personas con capacidades diferentes. Porque la gente espera que tú te muevas en lugar de facilitarte en algún momento dado el camino. Yo creo que es el mejor centro universitario para discapacitados, pero siento que es el momento de dar el gran paso, de poner un elevador que pueda unificar ahora sí todo el centro universitario. Música 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 Música